Mira, de hecho, lo que estamos haciendo es censando a la gente, ¿no?, para saber, tener un determinado control. Toda vez que te ha decidido por parte del sitio no cobrar permisos, sino más bien a cambio de ello, pues, que vengan a registrarse aquí con nosotros a efecto de tener, pues, un determinado control, cuando menos dar la cara de quienes andan operando, ¿no? Mira, lo que pasa es que muchos ya empezaron a pagar su permiso regular, ¿verdad?, de comercio, y ese es el que tenemos nosotros, o sea, el que ya tiene su permiso, así que es un control muy rápido. A ver, me explico, por ejemplo, tú estás trabajando y tienes tu permiso en el crucero fulano, y bueno, pues, ya te tengo ahí, y yo no más quiero ratificar qué giro vas a traer o qué vas a hacer, ¿no?, cuando menos para saber qué rollo, y a eso se debió de que estamos haciendo ese, ese, más o menos ese conteo, ¿no?, pero aproximadamente de un registro de esa naturaleza, ahorita llevamos como unos 200 gentes o algo así. Pues, mi viejo, ¿qué hacemos? Si toda la gente, toda la gente anda vendiendo. Sí, de veras, aquí de grupos religiosos de otros, inclusive de otras denominaciones, dicen ellos que van a regalar comida. Pues, a ser anfitriones, ¿no? Entonces, ellos, ellos, mi viejo, pues, se nos pone difícil y lo reconozco como para determinarte y decirte, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo le hago con esa gente? Simple y sencillamente, pues, estoy pidiendo que se registre, es un llamado, ¿no? Sí, determinar una área en lo que es una parte de la, de la llamada X, la Plaza de la Mexicanidad, y luego ahí por donde está, en frente, donde está el, para qué extremo, por así decirlo, por donde está la ciclovía y por ICSA, se dio oportunidad por parte del, que del Estado Mayor, a efecto de que se establezcan ahí comerciantes, sobre todo, y básicamente de comida. Y esa, y esos, este, deberán, deben estar en un módulo para uniformizar, homogenizar y cuidar la imagen, ¿no?, de toda esta área. Y esos módulos, aquí sí, nosotros los asignamos, allá una empresa está cobrando por acomodarlos en el día 16, 17, 1.800 pesos. Nosotros no estamos cobrando nada, te repito. No, definitivamente ahí, ahí no va a haber, no va a haber manera, está prohibido, por así decirlo, ¿no?, hay todo un cerco. Por manejártelo, por manejártelo así, muy práctico, de, ahora sí que de la, de Carlos Villarreal, para, para que se ubique, está Carlos Villarreal, está ahí, y todo así, todo el, el, todo esa área, está vedado, todo lo que es el malecón, etcétera, posiblemente abramos, abramos un frente allá para que se ponga un comerciante allá por más, un poquito más allá del parque Hidalgo, pero, pero así, así, y lo que queremos, bueno, pues en lo posible, viejo, pues hacer cierta logística que nos traen, pero, pero, pero sí, en definitiva, esas partes que estoy diciendo, va a estar vedado, va a estar cerrado. En el caso de los, de esos lugares que te dije, donde está lo más cercano, ¿verdad?, a eso que es la X y el, estamos hablando de un aproximado de 200, 250 gentes, ¿eh?, 50 módulos, ya va más o menos como el 50%, ¿no?